Esta noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las diez, invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna, confesarte un deseo A la orilla del mar, diré frases de amor Iremos a bailar, beberemos al don Y a la hora que las princesas se enamoran Dejarás el salón, porque darnos a solar Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado Pondré aroma francés y una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestador Y mis noches de sueños se esfuma ¿Qué tenés de estudiar? Yo lo puedo entender Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto Está visto que hoy no es mi día Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Pues le puedes decir Que te has ido de acá A tu novio, a papá Y a la universidad Y al fin, por una vez esta noche Olvidarte de todo en mi noche Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy, vuelvo a morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Muchas gracias